El proyecto de equidad tributaria enviado por el Ejecutivo llegó a la Asamblea Constituyente la mañana de este lunes 17 de diciembre. Será tratado por la Mesa Constituyente número 10 de Legislación y Fiscalización. La intención es generar el desarrollo económico en el Ecuador que será factible exclusivamente a través de la implementación de adecuadas políticas fiscales, teniendo presente que dentro de estas es elemento fundamental la política tributaria, la misma que constituye a su vez una herramienta fundamental para dinamizar la economía y generar justicia social. Dos condiciones básicas para el desarrollo económico equilibrado del país, se dice en la parte introductoria del proyecto de ley.